¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues, en esta ocasión, llega esa fecha del año a la que muchos les emociona, que es la temporada reproductiva, sobre todo en tema de serpientes, y que a muchos también les asusta la época de bruma. Bueno, hay muchos mitos, hay muchas dudas sobre este tema, como hacerlo, hacer o no hacerlo, etc. Una sugerencia rápida que yo les podría decir es que, si tu intención de momento no es meter a un animal, tienes una especie de la cual bruma, y tu intención no es meterla a proyecto reproductivo, creo que no es necesario, claro, hacerlo bien, hacerlo adecuadamente, conlleva ciertas cosas, ciertos retos, ciertos cumplimientos que tienes que hacer, especificaciones muy exactas, o literal, te puedes matar al animal, pero, pues si no lo, puede traer como un tema más natural a tu bicho, pero, si no lo saben hacer, mejor ni lo hagan, si su intención no es reproducir, mejor ni lo hagan. Pero aquí, exclusivamente, nosotros, los que metemos a abrumar más fuerte, digo, enfriamos a casi toda la colección, distintos niveles, los tropicales, los desérticos, distintos, distintos niveles de enfriamiento, pero con los que más se espantan, y cuando me lo preguntan, los que más se espantan, es con los colúbridos, y los monstruos de gila. Nosotros trabajamos aquí, únicamente con rey negra mexicana, heterodonásicus, que es serpiente nariz de cerdo, y por el momento, panterophis obsoleta, ya se los enseñé en un video anterior, sin embargo, ahorita, vamos a ir mostrando un poquito, como son estos bichos, pero, la cuestión aquí es que, tenemos que ir enfriando, pero antes de cualquier disminución de temperatura, con nuestros bichos, primero, tenemos que parar alimentación. Ahorita, les platico un poquito más, lo que es el tema de parar la alimentación, en qué momento, cuánto tiempo lo hago. El año pasado, hicimos una abrumadora, la cual, para unos salió bien, para otros, no tan bien. ¿Qué fallas tenía esa abrumadora? La abrumadora que hicimos el año pasado, pues no era hermética, realmente agarramos, compramos unos paneles de unicel, los unimos con silicón, le metimos placas Peltier, controladas por un termostato, y si bien, en la noche era sencillo enfriarla, por el día, era muy complicado, porque, vivimos un calentamiento global, y un problema, así, cañón, de que, es noviembre, en Ciudad de México, y está lloviendo, cada rato, cosa que antes no pasaba. El año pasado, yo recuerdo que hacía mucho calor, en noviembre, y que yo decía, madres, ¿cómo voy a enfriar, o cómo bajar las temperaturas, si de verdad está haciendo mucho calor? Este año está más frío, entonces, el año pasado, y uno de los riesgos, que más se tenían, con respecto a la abruma, era, que si vas a mantener a un animal abruma, hablando de los abrumadores fuertes, que son colúbridos, monstruos de gila, etcétera, estos bichos, tienen que estar a una temperatura, muy baja, pero constante, porque, literalmente, les vamos a pagar el sistema, los vamos a dormir, los vamos a mandar a una bruma, a un sueño, donde, su metabolismo, se va a reducir, a lo mínimo, no tienen, teóricamente, no tendrían que beber agua, no tendrían que tomar, bueno, mucho menos alimento, entonces, por eso es importante, cero alimentos, bien hidratados, y, nos vamos con mucho cuidado, ¿qué pasó el año pasado? por las noches, si estaba chingón, pero por las, por el día, se subía la temperatura, ¿qué pasa? se suben, el metabolismo se activa, y empieza, a requerir de estas cosas, porque, bien, cuando están brumando, a una temperatura muy baja, estas especies, no puedes meter a cualquier especie, a ver, perdón que lo recalque tanto, pero a veces, me hacen preguntas, como si solo estuvieran viendo así el video, o simplemente, no lo entienden del todo, entonces, aquí la cuestión es que, el cuerpo, a cierta temperatura arriba, empieza a requerir, hidratación, alimentación, se empieza a despertar, pero aún así, no es una temperatura óptima, para el animal, entonces, está, entre que sí, y entre que no, entre que sí, ya se activó el metabolismo, y no está del todo bien, entonces, necesitamos llevarlo abajo, para mantenerlo apagado, en esta ocasión, nos tomamos un poquito más en serio las cosas, pensando, y pensando maneras de hacer, porque, bueno, no tenemos uno, no tenemos dos, no tenemos tres, están todos estos colúbridos, y te faltan los monstruos de gila, entonces, tenemos, aunque ya los verán, tenemos bastantes, ¿dónde carajo metemos tantos? porque, Fab decía, no, a lo mejor en una caja, no hay manera, no había manera, se iba a hacer, y pues, se compró esto, literalmente, se compró un refrigerador, doble puerta, parte importante, de lo que yo requería, con este tipo, de refrigerador, de hecho, ya he estado haciendo pruebas, aquí no están los animales, pero irán en, algunos irán en estas cajas, era que tuviera, este termostato, que son como los que nosotros vendemos, el STS1000, para, que nosotros pudiéramos, controlar las temperaturas, a nuestro, a nuestra comodidad, cuando se compró, el vendedor, no entendía muy bien, que era, cuál era nuestro cometido, qué era lo que queríamos hacer, déjenme conecto, espérenme, no entendía, porque nos decía, ¿para qué lo quieren? Literal, pues estos los venden, para tiendas de abarrotes, para tiendas, mini supers, les llaman en otros países, para que metan, cervezas, refrescos, donde las temperaturas, son de 2, 3 grados, 7 grados, para los refrescos, que era lo que me comentaban, entonces, yo les decía, no, tráemelo así, yo lo programo, lo sabemos usar, no te preocupes, entonces, lo trajeron, lo programamos, lleva, ya un tiempo de pruebas, obviamente, sin los animales, es bastante importante, recalcar eso, pero literal, vamos a meter a nuestros reptiles, ya llevan un rato fríos acá, vamos a prepararlos, y los vamos a meter, a brumar, los vamos a meter a dormir, durante cuánto, casi, dos meses, y medio, aproximadamente, entonces, estamos iniciando, los primeros días de diciembre, del año 2023, vamos a meter, a nuestros reptiles, pero, qué es lo que hago antes, cómo lo hago, y por qué lo hago, literal, antes de empezar a brumar, tienes que dejar de alimentar, por qué, recordemos que estos reptiles, son ectotermos, que significa, que su metabolismo, trabaja por medio de la temperatura, y no generan temperatura propia, no es como nosotros, que vamos, salimos a correr, y si corremos, te calientas, o te metes a una alberca, y después, está fría, entre que te acostumbras, y eso, pero también, empiezas a nadar, y tu cuerpo, se empieza a calentar, el movimiento, nos genera calor, a los reptiles, no, los reptiles, necesitan, de una, fuente de calor, externa, en la cual, pegarse, y, ellos tomar su temperatura, por este medio, necesitamos ver, y tomar en cuenta, que, son, son animales, resistentes, esto pasa en vida libre, llegan a temperaturas bajas, y esta, este sueño, esta bruma, la requieren, para madurar, para recargar energías, los machos, para madurar su esperma, para, que llega la primavera, y empiezan su, su temporada reproductiva, que es, realmente, a lo que vienen las especies, en vida libre, sale la primavera, y los machos salen, yo creo que no hacen, ni la primer comida, y ya se van a buscar, directamente a las hembras, esto, tiene, muchísimos años, funcionando así, y lo único, que hacemos nosotros, es replicarlo, entonces, antes de cualquier otra cosa, dejamos, dos, a tres semanas, sin, un solo alimento, de intentando que, nuestras serpientes, se vayan, sin un, solo, pedazo de alimento, porque, porque sería, muy, muy peligroso, ya que, podría, fermentar, echarse a perder, dentro de esto, del estómago, de los, o del, del cuerpo, de nuestro reptil, y, llevar con consecuencias, gravísimas, el año pasado, el año pasado, esta, hermosa, eloderma suspectum, o monstruo de gila, casi, no la cuenta, literal, como se prendía, y se apagaba, y subía de día, a 17, que para gilas, es una temperatura, alta, no alta, alta, a nivel bruma, y casi, no la cuenta, literal, la sacamos, no abría, ni los ojos, ahí ya los tiene, son chiquitos, pero los abre, no los abría, tuvo que ser, atendida por, nuestro veterinario, asistirla, en las comidas, darle con, de una manera, asistida, para que, recobrara, el cuerpo, desintoxicara, porque literal, pues, se intoxican, de todo este alimento, o de todo este metabolismo, yo siento que también, tuvo que ver, deshidratación, y, fueron de las cosas, las cuales, no hicieron que lográramos, reproducir, a los, eloderma suspectum, o a los gila, recuerden que los elodermas, que reproducimos, son los albaresi, los chapanecos, esa es otra historia, son los primos del sur, estos son los primos del norte, el monstruo de gila, entonces, esta pequeña, casi no la cuenta la vez pasada, aquí anda, está súper bien, con hueva, como toda la vida, pero, eh, aprendimos, y cada año, como siempre, vamos aprendiendo, yo lo único que les digo, es que, en esta afición, en esto, a lo que, dedicas profesional, o simplemente, de una manera, como decírselos, pues como una afición, como un hobby, eh, nunca vas a terminar de aprender, no hay una sola persona, que sepa, completamente todo, de todos los temas, o de un, ni siquiera de una sola especie, eh, siempre, siempre vas a terminar aprendiendo, mucho más, cada año se aprenden nuevas cosas, entonces, es parte de ello, y, esta es una de las que, este año repetirá, pero, lo vamos a hacer mejor, te lo prometo, amigos, vamos a hacer una pequeña pausita, toda esta explicación, que les estoy dando, de, eh, la bruma, porque, tuvimos una puestecilla, de sorpresa, no tan sorpresa, yo, todavía no sabía, que habían copulado, pero, pues una puesta bonita, ¿quieren ver cuál es? Nuestra hembrita de pantera, acaba de soltar, huevitos, me di cuenta, porque, eh, le había puesto su caja nido, le había puesto este botecito nido, pero no, decidió, la maceta, ahorita ya la quité, ahorita se las enseño, y véanla, toda llenita de tierra, la pobre, entonces, ahorita vamos a revisar, cuántos fueron, si se ven bien, eh, cómo va, es una hembra, pues relativamente joven, entonces, este, es su, su primer puesta, si se ve deshidratada, vean, vean la colita, entonces, esta niña, vamos a, vamos a ver cuántos puso, ya tenemos el topper de incubación, les digo, me los aventó aquí, en una macetita, vamos a sacarlos, los que están hiper pequeños, no manches, y luego yo acostumbrado a, a los de, varanosaurio, y vean, todos manchaditos, por el barro, vamos a tratar, de limpiarlos, y luego mi pulso, que no ayuda, ¿ya es que te ayude? ay, 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 me estás diciendo, que yo no puedo, básicamente, básicamente, hija de tu madre, pues vamos a, vamos a zafarlos, a ver, cuántos son, pues listo, terminamos el conteo, 26 huevitos, vean nada más, que bonita apuesta, pues vamos a ponerlos, a incubar, vamos a ver, este, pues como se van desarrollando, es una larga espera, son, seis o siete meses, de incubación, entonces pues, pues a esperar, esperar que todo se vaya dando bien, y, pues, próximamente, camaleoncitos pante. Y aquí están, los que se van a, a memir, todavía nos falta otra hembra, pero aquí están los que este año, se van, a dormir, vean nada más, rey negras, heterodones, y ya con ventilación, y todo, y, y con mucha fe, de que todo salga bien, pero así los ponemos, coco block, un poquito húmedo, y vámonos, ah, me mira, ya hay una escapista, fab, y aquí están ya los, los gilas, ya también, me faltan tres gilas, y una rey negra, pero llegan, pasado mañana, entonces, me faltan estas, acá está el sintum, los suspectums, bueno, esto es suspectum, sintum, suspectum, 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 y otro suspectum, suspectum, allá la rey negra, los hooks abajo, esta es la primer, eh, fase, en cuanto a la temperatura, y conforme vaya pasando, les voy a ir informando, acá me cabe otro topper, otro topper, y otro topper, de los gilas, y pues ya, a enfriarlos, y, pues ya quedó cerrado, ya no tienen luz, fab, hizo la prueba ahorita, les metió, metió su celular, le cerró, y queda completamente oscuro, eh, solo son un par de días, en los que están, a 20 grados, más o menos, y, después, los bajamos todavía más, hay una diferencia, de rango, de temperatura, de un grado y medio, lo estuve midiendo, en estos días, acá arriba, obviamente, es lo más potente, que es donde están los gilas, en medio están los, los heterodones, y hasta abajo los rey, las rey negras, las, scalers, eh, decidimos no meterlas, sentimos que es, mucho, pero si las vamos a enfriar, bastantito, pero no a este grado, ok, ya han pasado unos días, eh, la incubadora, ya está trabajando, ya estamos enfriando, a la otra rey negra, que está por allá abajo, y los gilas llegan, yo creo que mañana, eh, parte, bien, 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 bien importante, es, también saber, los, los hidratamos, les dejamos agua, como le hacemos, es riesgoso, a pesar de que, a, a cierta temperatura, ya no se van a despertar, eh, es riesgoso dejarles agua, porque vamos a decir, no estoy revisando diario, porque si no, estaría subiendo, y bajando la temperatura, simplemente al abrir el, el, la abrumadora nueva, entonces, eh, lo importante aquí, o lo más, lo que tenemos que tener cuidado, es que, o entender, es que, si por X o Y razón, se moviera, ya sea, los home nose, las, las rey, o los gilas, y tiraran el agua, esa agua, pues, va a llenar el topper, donde está en el contenedor, y puede ser, un arma de doble filo, ya que, alta humedad, o agua, con baja temperatura, eh, puede haber problemas, de salud, entonces, nosotros lo que vamos a manejar, esta ocasión, va a ser, bebederos, se los vamos a dejar, de 12 a 24 horas, nada más, cada dos semanas, únicamente preventivo, por si en una de esas, se levantan, y quieren tomar agua, que ahí lo tengan, pero solo preventivo, entonces, ya, ya esto ya está trabajando, de hecho, se escucha, supongo que el micrófono, lo debe de estar captando, y, pues, así, vamos a arrancar, esta, eh, sección, va, entonces, amigos, eso es, sé que es mucha teoría, sé que es mucho hablar, sé que, salieron pocos animales, pero, así es esto, no todo es subir, y, wow, wow, casi me muerde la serpiente, no, eh, quieren eso, hay distintos canales, aquí queremos aprender, y lo que queremos es enseñarles, amigos, cuídense mucho, esperemos que esos huevitos de camaleón pantera, eh, funcionen, y, pues, a darle, cuídense mucho, nos estamos viendo, bye.